¿Qué es el negocio de los autos usados? Técnicamente estamos parados, no tenemos manera de hacer negocios salvo los que son estrictamente de cero kilómetros y al contado. Se nota que la gente pasa un poco más de tiempo para hacer el negocio porque los registros de anteparo lo podemos hacer. Entonces se ha venido aflojando el ritmo de ventas que ya venía aflojándose de antes por causas externas. ¿Están pasando en todas las automotoras? Todas, absolutamente todas. No hay manera de salvarse de esto. Estamos agarrados de pie y mano. Hay cientos de miles de dólares trancados, sin ningún lugar a dudas millones de dólares te diría, que están trancados esperando los certificados.